hay una noticia que está sucediendo ahora mismo de inmediato de último minuto señores de último minuto y es que acaban de allanar acaba de allanar la casa de mickey lópez en la beca en la vega mickey lópez acusado de narcotráfico acusado de lavado de activos en un expediente que lleva a cabo el ministerio público a finales del dos mil veintiuno fue la instrumentalización y es un tema que se había apaciguado ya no se conversaba de hecho del mismo vimos como él y su esposa dieron un media tour incluso en los medios de comunicación aclarando el origen de su fortuna y tratando de justificar cada una de las tipificaciones que había en el expediente de manera acusatoria hacia ellos así que hay que ver cuál sería la razón del allanamiento de manera específica porque recordemos que es un caso que aunque no sé si no se seguía hablando pero estuvo estuvo trabajándose de parte del ministerio público vamos a ver ahí en imágenes tenemos cortesía de noticias s y n el momento exacto en el cual la casa está haciendo allanada allá en la vega veamos la señora mire la situación que se está tornando aquí y aquí en la casa de mickey lópez y 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 Bueno, ahí ven ustedes el aparataje que es característico a la hora de hablar de allanamientos, no exclusivamente en este caso, sino en todos en sentido general. Hay que apuntar también que Miquel López es el esposo de Rosa Amelia Pilarte, quien tiene la diputación todavía, me parece. Sin embargo, cuando fue a inscribir la precandidatura para ser candidata por el PRM, este partido no se lo permitió. No se lo permitió porque había un expediente acusatorio abierto que pudo haber sido contraproducente porque aquí se supone y en toda parte del mundo que cualquier persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero fue tanto lo que se habló, fue tanto lo que se negó, lo que se confirmó, lo que se sospechó, lo que se dudó, que le hacía ruido al gobierno sostener esta candidatura de parte de Rosa Amelia Pilarte. Hay un conglomerado de empresas que tiene esta familia, que según el Ministerio Público es una fachada, es una fachada simplemente para tratar de disfrazar ese lavado de activo que sostiene el expediente. Así que vamos a ver lo que va a pasar, porque no comprendo la razón exacta de este allanamiento si ya se supone que incluso habían ido a citas a la fiscalía y se había interpuesto el conocimiento de parte de la barra opositora, de parte del Ministerio Público. Y se supone que para interponer una medida de coerción se tiene que sostener un proceso en el cual ambas partes se estén yendo y eso es lo que estaba pasando. O sea, no había un incumplimiento de parte de Miki y de parte de Rosa Amelia Pilarte en relación al proceso que estaba llevando a cabo el Ministerio Público. Pero... ...está en su derecho de igual manera de verificar si hay algún movimiento extraño, también si se llegó a algún acuerdo. Así que esto vamos a tener mayor informaciones en lo adelante. Estamos hablando también que por la participación en esta red permanece prófugo el socio de Miki López, el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, quien fue condenado en los Estados Unidos en 2009 por narcotráfico, según informó la Fiscalía de la Vega. También están siendo acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte. Además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, también están envueltas las empresas Autocrédito Selecto SRL, Servicrédito Selecto SRL, Agropecuaria Gloria y Bet SRL, e Inmobiliaria Gloria y Bet SRL. Estamos hablando de unas cuatro empresas. Yo tuve la oportunidad de ver una de las entrevistas de Miki López cuando estaba, digo yo, haciendo el media tour porque la verdad fue que visitó muchísimos medios junto a su esposa. Y él habla con una seguridad que puede convencer a cualquiera y tiene documentos y te muestra pruebas, etcétera, etcétera. Según él, sus inicios para tener esa fortuna que hoy, que hoy tiene, que hoy ostenta, fue en una pollera. Él se hizo socio en una pollera allá en la vega con la venta de pollos. Entonces, a partir de ahí, se hizo, vamos a decir, suplidor. Empezó desde abajo y se hizo suplidor. Ahí la variación de negocios, las inversiones, etcétera, etcétera. Según afirmó él en las entrevistas que estuvo dando en los medios de comunicación. Pero aquí sabemos que, desafortunadamente, estamos muy, muy permeados del narcotráfico. Hay muchas empresas que son fachadas, muchas empresas que son lavadoras. Eso no es un secreto para nadie. Un ministerio público que al parecer está activo ante esta situación. ¿Y qué es lo más triste de esto? Que de ser cierto, nosotros vemos como en nuestro congreso hay narcotraficantes, así, vestidos de señores, vestidos de señoras. No quiero para nada tratar de tomar este caso en específico porque, repito, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, sin embargo, a mí no me cabe dudas de que en el congreso nacional hay narcotraficantes o hay lavadores de dinero. A mí eso no me cabe la menor duda. No me cabe. Porque es que cuando usted quiere llegar a la política y usted no tiene dinero y hay un empresario dispuesto a invertir en usted y es un empresario que tiene una fortuna dudosa, usted sube con compromisos y usted sube para hacer un títere para votar, para no votar, para hacer favores, para servir de intermediario de los deseos de un narcotraficante. Y eso lo hemos visto. Es un comportamiento muy normal. Y qué pena. Qué pena. Esta es una noticia en desarrollo. Vamos a ver si en lo adelante se presentan más detalles sobre lo que ha ocurrido en La Vega, donde allanaron la residencia de Mickey López, acusado de narcotráfico y lavado de activos por parte del Ministerio Público.